Amarilla, Ixché, vamos, un pozo chinguillito, Amarilla Moroni Devolvete, dale, dale Vamos, eh Amarilla hueva, Amarilla Tonga, dale Vengan ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a jugar, Roque! ¡Venga a jugar, Roque! ¡Venga! ¡Venga a jugar! ¡Venga a jugar! ¡Venga a jugar, Roque! ¡Venga a jugar! ¡Avenso! ¡Fuera! ¡Vamos! Se vienes pa aca el viento. Dale ¡Vamos aca! Ahí fuebo. Ahí fuebo Ahí rodrí. Arriba el, arriba el La vola ahí. ¡Fuego! 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 ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera Roque! ¡Dale, dale! ¡Dale Guille! ¡Vaya afuera! ¡Metese Guille! ¡Fuego! 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 ¡Vaya adelante! ¡Dale! 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 ¡Fuego! 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 ¿Cuando? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Seg، Guille! ¡G Новoli! ¡Fuego! Móvela, móvela, móvela Móvela, móvela, móvela Móvela, móvela corto, corto, pali piso, vamos a jugar, piso, juego, corto corto, 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 corto corto, 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 corto corto, 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 corto corto, 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 corto corto, 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 cort Roque, Roque, no te baches, dale Roque, 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 Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, 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 Roque Roque, Roque, Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, 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 Roque Roque, Roque, Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque Roque, Roque, Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque Roque, 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 Roque ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien Gastón! ¡Bien Gastón! ¡Bien Gastón! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡No la levanten! ¡Muy por abajo! ¡Más solo correr! ¡No puedes jugar muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Muchachos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a la baja! ¡Ey dale Guille para jugar! ¡A jugar! ¡Van a jugar dale! ¡Ey! ¡Que nos pegue! ¡Que nos pegue! ¡Jugá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a correr! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Movela! ¡Movela! ¡Bien! 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 ¡Guau vuelta! ¡Rudmigo! ¡Guau! ¡Negro acá! ¡Negro! ¡Goooo! ¡Bien! ¡Cerca! ¿Si puedo? ¡Bien! 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 ¡Bien Roque! ¡Juego! Vení por atrás, vení por atrás Seguí acá en la mitad de la cancha Bien, vamos muchachos, ahí, vamos a mover ahí Dale, dale, dale Bien, movela Ahí va, negro, ahí va, dale, dale, hasta que salgan, dale Bien, después de que salgan hay que aparecer, dale Muy bien Sigo, 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 sigo Sí, sí, se va, sí, se va Bien, bien Bien, bien todo, pues, falta Muy bien, morón, eso, eh, bien Dale, la manejamos, dale, dale Hasta encontrar paciencia Tranquilo, pede Dice, vení más atrás Huevo, dónde está huevo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, el techo, Pablo, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vamos, más gente! ¡Más gente! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Guille! ¡Dale! ¡Queda! 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 Queda... ¡Aquí va! ¡Quedo, quedo! ¡Aquí va! ¡Dale! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Va! ¡Ah,í va! ¡Ah! ¡Movete, Roque! ¡Movete, que te digan! ¡Dale, dale, dale! ¡Movete Rodri! ¡Dale! ¡Tiene que haber pase! ¡Bien se va! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Dale pase! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos a dar pase! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Más intenso! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Cambia! 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 ¡Bien Roque! ¡Bien Roque! ¡Bien Roque! ¡Muy bien apretado! ¡Llevan! ¡Falta! ¡De atrás! ¡Pero de atrás! ¡Negro! 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 ¡Muy bien Roque! ¡Llevan! ¡Bien Roque! ¡Bien Roque! ¡Bien Roque! ¡Bien Roque! ¡Bien! ¡Sigo! ¡Fuego! ¡Favia! ¡Fuego! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Fede! ¡Fuego, afijen! ¡Fuego, afijen! ¡Fuego! ¡Fuego, afijen! ¡Fuego, afijen! ¡Fuego, fijo! ¡Fuego! ¡Fuego, afijen! ¡Listerístico, afijen! ¡Listerístico, afijen! Y... Vamos a liberar la even increase ¡Suscríbete! 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 ¿Pelota? ¡Suscríbete! 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 ¿De qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Cuando no le llamas, llama! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mareja! ¡Mareja de medio! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Seba! ¡Seba! ¡Pero háblenlo! ¡Háblenlo! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Más rápido! ¡Dale! 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 ¡Para arriba! Ataenses de a la 2S o más que vengan de hacer buen viñaco ¡Cienes arriba para la peña! ¡Están en marcha para 35 personas! ¡No se, todo mi biche! ¡Para 1, 2, 3! ¡Vamos, bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Vale, güey! ¡Vale! Acá tenés un cocinito para poner bicicletas, todo acá tenés una garbacoba ¡Vamos, todos es el pacífico! Cuatro camas acá tenés la pesita Y acá tenés la casa con tres dormitorios, dos de ellos con cama matrimonial, otro con dos cuchitas, una cocina, una heladera. Acá, acá tenés todo cercado. ¡Vale, Fabián, llegá, llegá! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a aparecer muchachos! ¡Dos dormitorios! ¡Dos buscamos matrimoniales! ¡Alpánsame el alquilado! ¡Fuchi! ¡Abrajo! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Ara atrás! ¡Fuerza! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahí va! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene dos enguiché! ¡Eh! ¡Dale, se va! ¡Juego! 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 ¡Atrás! ¡Dale! ¡Es la última Gastón! ¡Ata rebote! ¡El once! ¡El once! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Wside, guay! ¡Le Usted va a hacer songales para que la un sector contened. ¡M Beetle microbiano trabajó! ¡Gracias!